La Teca Digital Magisterio es una herramienta de consulta clave para los docentes y los docentes en formación. Permite consultar en línea una amplia selección de libros en español publicados por la editorial Magisterio y todos los números de la revista Internacional Magisterio, publicación líder en su área desde 2003. Su interfaz es intuitiva y amigable, está diseñada para ofrecer una experiencia de consulta clara, ágil y eficiente. La lectura se realiza directamente sobre el navegador y no requiere la descarga de programas o plugins adicionales. Cubre todas las áreas básicas de la educación y los temas esenciales de la práctica docente. Permite acceder al trabajo de 1.300 autores dentro de los cuales se encuentran los pedagogos más destacados de Iberoamérica y el mundo.